La verdad que hacía rato que estábamos trabajando para esto, llevamos cuatro años de proceso, dos de pandemia, y bueno, ahora estamos empezando a ver los frutos. Me acuerdo una de las últimas veces que habíamos hablado de que vos me decías que no se conformaban con participar por ahí en un torneo regional o de participar, sino que la idea era de cosas importantes y bueno, evidentemente lo han logrado. Sí, seguro, ya veníamos de tener ocasiones importantes, nunca nos bajamos del tercer puesto en los torneos que hemos jugado a nivel local, pero bueno, siempre faltaba un poquitito, algún detalle que nos hacía no poder concretar lo que queríamos. Y bueno, lo capitalizamos en aprendizaje y bueno, hoy en día podemos decir que a partir del año que viene, en el torneo dos orillas, jugamos en la A. Por ahí para la gente que no es del ambiente del hockey, ¿qué significa jugar en la A de un torneo dos orillas? Y es muy importante, es el máximo nivel que tenemos acá a nivel local. Ese tipo de roce es el que después te hace tener jugador a nivel seleccionado, tener otro roce en los torneos regionales, hace que tus inferiores también tengan otro tipo de roce, otro tipo de esfuerzo también, porque demanda todo un esfuerzo jugar en la A. Es como que abrimos una primera puerta que nos lleva a grandes cosas. Bien vos decís que esto es una especie de resultado que se da con el tiempo, vemos que se está trabajando muy bien en el argentino, también en las inferiores, y bueno, evidentemente eso se traslada a la primera. Sí, indudablemente. Esto es un premio a todas estas jugadoras que en ningún momento se bajó del barco, que siguió insistiendo, que aún en la adversidad han dicho que sí, han confiado. Esto es pura y exclusivamente de todas esas jugadoras. Nosotros como cuerpo técnico simplemente hacemos usos de ellas, digamos, pero la parte principal y fundamental son ellas, su cabeza, su gana, y bueno, priorizaron el deporte ante un montón de otras cosas, y en este tiempo se vio reflejado. Me imagino que vos como integrante, como cabeza principal del cuerpo técnico, con la idea de que no bajen los brazos, de que no se relajen, sino de que sigan en competencia, porque se siguen viniendo cosas importantes. Sí, ni hablar. Nosotros recién estamos en el 50% de lo que nosotros pretendemos. Nos garantizamos el año que viene poder jugar en la A en el torneo dos orillas, ahora queremos jugar en la A del torneo local nuestro. Así que bueno, también con toda la expectativa para este fin de año, poder llegar a instancias decisivas para tener esta misma oportunidad. Seguramente lo vamos a hacer ya con otra cabeza, también ya con la experiencia de tener varios partidos decisivos acumulados. Todo eso también es muy importante. Se está trabajando muy bien con un par de jugadores de sub-19, que vienen creciendo y les vienen dando también sangre al equipo. Las jugadoras que ya venían también se están potenciando. Entonces bueno, hay muchas cosas que a nosotros, si bien tenemos la cabeza fría, nos ilusionan como para decir, che, bueno, podemos cumplir el objetivo que nos proponemos. Por último, Maxi, ¿a quién le querés dedicar este logro importante que también es para vos como cuerpo técnico? Como te decía recién, el logro es de la subcomisión que nos contrata a nosotros, que confía en nosotros y el principal logro es de las jugadoras. Porque son ellas que en ningún momento, te repito, se bajaron del barco, son las jugadoras que priorizaron un montón de cosas para poder entrenar y cumplir. Así que bueno, va dedicado pura y exclusivamente a ellas. El gran mérito de esto lo tienen ellas. ¡Gracias!